Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño muy elegante y a la vez muy vistoso Está también muy, muy, muy simple El diseño está muy, como les puedo decir, muy fácil de hacer Aquí disculpen un poquito la luz que se ve La verdad es la, como ustedes saben que estamos utilizando lo que es la manita de práctica la que me llegó Entonces todavía no le entiendo muy bien como que cuánta luz es la que necesita Cuánta, cuánto es lo que se, pues si la iluminación Puesto que miren ahorita aquí casi no se ve Pero más adelantito se va a estar viendo más a detalle Y bueno, como pudieron ver puse un acrílico rosa Este acrílico rosa es de Glaming Glitz Lo subimos poniendo desde el área de peralte y estamos llevándolo hasta el número 5 Una forma de punta Cofin Aquí vamos a estar aplicando otra perla en el área de cutícula Recuerden que es muy importante no llegar a tocar piel en el área de cutícula chicas Hay que retirar rápidamente el exceso La verdad en esta, en esas veces que, bueno esta es la segunda vez que utilizo esta mano Pero la verdad se ve muy 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 real chicas Es como si estuviéramos trabajando con una clienta La verdad los dedos son pues muy exquisitos Muy delgados Es como lo de una mujer, pues si una mujer normal O sea una clienta real Entonces este la verdad Si está padre este lo que es la práctica en esta manita Porque pues te vas fijando en lo que son las áreas de cutícula Los faldones, los laterales Y todo eso Entonces si está muy padre chicas Este estar practicando una manita así Se va, o sea te guías más como si fuera más natural Más padre Pero pues en fin Aquí como pueden ver ya la toma ya se empezó a acomodar Ya empezó a verse más bien el color y todo Como pueden ver es una punta coffin Es del número 5 Vamos a estar haciendo más diseños Pero como tipo de salón Más cortos Solamente en esta ocasión le quise poner estas uñas más largas a la uñita Pues para, para A ver que tal este me quedaban y todo eso La práctica Y pues la verdad si me gustó Pero como les digo va a ver más este Va a ver más videos de salón Y bueno aquí en el dedo Anular vamos a estar aplicando lo que es el color blanco de Fantasineos Lo vamos a estar aplicando en el área de Peralte Como lo hicimos con el rosa Lo vamos a estar moldeando Lo vamos a estar llevando de lado a lado Y también a la misma vez Lo vamos a ir jalando hacia punta Con el cuerpo del pincel Recuerden que cuando ustedes van a jalar el acrílico Chicas jalenlo con el cuerpo del pincel Nunca lo jalen con la punta del pincel Porque así es como se llevan el acrílico Y no, o sea Tardan más en su aplicación Si ustedes aplican el acrílico de esta manera Como lo están viendo aquí Este les aseguro que va a ser un mejor resultado Así hay que aplicarlo muy bien Hay que llevárnoslo hasta punta Y hay que ir checando los laterales Que no nos quede uno más bajo que el otro Y los faldones Que no nos quede mucho faldón Hay que tratar de hacerlo Lo mejor parejito Desde el principio chicas Desde que ustedes empiecen a hacer en la aplicación Hay que hacerlo delgado O sea delgada la aplicación Y lo más parejito que se pueda Para el momento de estar nosotros Encapsulando Y a la vez estar ya limando No tener tanto el problema De estar desbastando tanto acrílico Que hayamos puesto de más Aquí en el área de peralte Puse una perlita un poquito más grande Como ustedes la pudieron ver Un poquito más generosa Porque recuerden chicas Que cuando son uñas esculturales El área de peralte Debe llevar un soporte un poquito más alto Y más Si es una uña más larga Como en esta ocasión Del número 5 Este Deben de poner Más alto el peralte Para que no tengan el problema De que a la clienta Se le vaya a quebrar O a ustedes mismas Miren aquí toque piel Perdón Y aquí rápidamente Yo retiro el exceso Para no tener desprendimiento prematuro Pues en los días Pues sí En los días siguientes Y para que la clienta No vuelva Con que se me cayó una uña Y así Yo limpio y limpio Esa área chicas Ustedes pueden ver aquí Yo retiro el residuo Que pueda haberse pasado Y bueno Aquí en el dedo medio Que En el de la manita Vamos a estar aplicando Un color salmón Este color salmón Es de fantasy neos También chicas Es el número Creo que 54 Si mal no recuerdo Es el número 56 Es el coral Coral pink Perdón Y lo vamos a estar aplicando De igual manera En toda la base de la uña Vamos a formar la uña Con este tono Pero yo siempre chicas Les recomiendo Bueno Hay muchas personas Que para hacer las uñas esculturales Empiezan de área de cutícula Hacia punta Pero yo en mi experiencia En mi experiencia Y en mi En mi forma de yo trabajar Yo siempre empiezo Con la primer perla En el área de peralte Me gusta empezar ahí Porque ahí le vas a dar Tú lo que es el refuerzo A lo que es la uña Vas a asegurarte De que tu uña Quede gruesa De esa parte Y que no quede sensible Y que te vayan a durar Y que te vayan a durar O sea Cada Cada Aplicador O como Si Cada técnico De uñas Cada aplicador De uñas Tiene su técnica Chicas Ustedes mismos Van a ir formando Las suyas Todas aquellas Mis principiantes Que van empezando Que cada día Me dejan Este comentario Tan bonitos Y tan alentadores Todas ustedes Van a ir formando Su técnica Chicas Todas Poco a poco Nadie Nadie empezó En el mundo De las uñas Ya sabiendo Nadie empezó En las uñas Todos fuimos Batallando Desde el principio Hasta Bueno yo En mis comienzos También era fatal Chicas O sea Todos vamos a ir Aprendiendo Unos con otros Hay que ver Tutoriales Hay que practicar Mucho Hay que poner En práctica Las técnicas Que uno vaya viendo En lo que son Los videos De uñas acrílicas Este Aquí vamos a encapsular Pongo una perla En el área De cutícula Grandecita Y como pueden ver Con el cuerpo El pincel Yo me la voy Llevando Hasta donde siento Que la perlita Ya es suficiente Y ahí es cuando Yo la barro Hacia punta Para ir dejando Lo que es el grosor En esta ocasión Lo deje esta peralte Aquí Voy a poner Otra perlita Y esta misma perla También de igual manera La presiono Con el cuerpo El pincel Y me la llevo Hasta punta Como pueden ver Con dos perlas Casi chicas Termine una uña Del número 5 Ustedes poco a poco Como les digo No se me echen para atrás Poco a poco Van a empezar A agarrar técnica Van a agarrar experiencia Y conforme pasen los días Ustedes van a ser mucho mejores Todas aquellas mis chicas Que quieren abrir su canal Aquí en youtube Abranlos chicas Cuenten con mi apoyo Yo les voy a apoyar Yo siempre Yo apoyo siempre A los nuevos canales Como antes A mi me apoyaron Yo siempre me gusta Apoyar a la gente Ustedes Si ustedes lo abren Yo voy a ser Uno de sus suscriptores Claro que si Yo no me fijo En cuantos suscriptores Tiene cada canal Para yo poderme suscribir Claro que no chicas Porque a mi no me gustaría Que eso hubieran pensado Las personas Que se suscribían Y ya tenían Muchos suscriptores Y que porque yo tuviera Uno o dos suscriptores No se hubieran suscrito A mi canal Eso es de muy mala onda Entonces Ustedes Ábranlo Más Echenle muchas ganas No lo vean Como negocio El momento de ustedes Abrir su 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 canal Ustedes veanlo Como un hobby Como práctica Veanlo como Arte Con amor Y todo eso Y verán que poco a poco Ustedes se les va a dar La oportunidad Hasta de monetizar Sus canales Eso es un consejito Que yo les doy chicas Para este Todas mis chicas Que quieren abrir su canal Pero les da miedo Ustedes no les den miedo Y bueno Yo les voy a seguir Narrando lo que es Aquí el diseño Aquí En esta ocasión Disculpenme tantito Y bueno chicas Como les iba diciendo Anteriormente le iba a hacer Unos trazos A lo que es la uña blanca Pero después me decidí Por no hacerlo Y pegar pedrería Como les digo Es un diseño muy sencillo Muy básico Pero la verdad Es muy vistoso Muy elegante Y es adecuado Para estas temporadas Yo les sugiero Que si les gusta Lo pueden recrear Lo pueden hacer Lo pueden cambiar de colores Alternar los colores Como ustedes quieran Y poner la decoración Que ustedes quieran También las invito A que se suscriban A este canal Que le den un click A la campanita de notificaciones Para que youtube Les notifique chicas Cuando yo suba un video nuevo Y que me sigan por instagram Y me compartan los videos Si es posible Y si así gusta Dejarme un super like En este video Yo estoy muy contento Con ustedes chicas Porque poco a poco Vamos creciendo más En este año Vamos a llegar a los 100 mil No estoy tan seguro Pero a lo mejor Podemos llegar a los 100 mil En este año Si es así Estaré haciendo Lo que es el sorteo Un poquito más grande Les voy a estar sorteando Algo mejorcito Y pues bueno chicas Ya se va a terminar el video Aquí ya más adelantito Ya solamente vamos a aplicar Lo que es el gel Usé la resina de Obelin Un palillo de cera Para levantar los cristales Y bueno Aquí solamente aplicamos El gel Y este Y les voy a enseñar El resultado La verdad Esta manita Como les digo Me gustó bastante Chicas Espero que les haya gustado Este diseño Tanto como a mi Como les dije Les voy a traer Más diseños de salón Más diseños en uña corta Para todas aquellas personas Que me lo piden Y yo sé Que ese tipo de uñas Es el que se maneja Más en nuestro Espacio de uñas En las clientes Que vienen Del número 2 Al número 3 No pasan Yo se los voy a estar Traiendo un poquito más Pero de una De De vez en cuando Les voy a traer También videos Así en uña larga Pues para que también Puedan apreciar Un poquito más El diseño Y bueno Aquí a continuación Les enseño El resultado final Este es Espero que les haya gustado Recuerden Dejar su super like Si les ha gustado Dejarme sus comentarios A ver que les ha Que les ha parecido Dejarme un comentario De las peticiones Sugerencias Tipo de colores Yo sé que tengo Algunas que no he hecho Pero conforme van pasando Los días Yo las voy a ir subiendo Pues bueno Les Nos vemos Hasta otro próximo video Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Digo Neos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Gracias.